La lluvia ligera cubría el pequeño pueblo de San Isidro, enclavado en lo alto de los majestuosos Andes peruanos. La niebla matutina se deslizaba suavemente por las calles, envolviendo el pueblo en una atmósfera de calma y recogimiento. A pesar del cielo gris y lluvioso, el día era especial para los habitantes del pueblo, quienes se habían preparado con anticipación para una ceremonia solemne. Familias enteras se dirigían hacia la iglesia, vistiendo a sus pequeños con trajes blancos, símbolo de pureza e inocencia, listos para el evento esperado. ¿Será? Una niña de siete años con ojos que brillaban como el cielo despejado después de una tormenta, caminaba despacio al lado de su madre, Adelina, su padre, José, y Siara, la amiga de la familia y dueña de la florería del pueblo. La iglesia había sido adornada con esmero por Siara, quien había dispuesto una gran variedad de flores de colores, pero eran las flores blancas las que destacaban. Acentuando el ambiente solemne del día. Siara, con su vestido blanco, se sentía emocionada, aunque una sombra de inquietud cruzaba su rostro. Al entrar a la iglesia, Siara sintió un torbellino de emociones, mezcladas con una creciente sensación de malestar. Adelina se inclinó para ajustar el vestido de su hija, el cual había sido cuidadosamente preparado para la ocasión. Pero en lugar de una sonrisa de alegría, Siara frunció el ceño y murmuró. Mamá, me siento mareada. Adelina, aunque preocupada, intentó calmar a su hija con una sonrisa tranquilizadora, mientras acariciaba suavemente su cabello. —No te preocupes, mi amor. Solo estás un poco nerviosa. Tenemos que darnos prisa. Ya casi es la hora. Le dijo, tratando de tranquilizarla. Aunque en su interior, también sentía una creciente preocupación. La ceremonia comenzó y el ambiente estaba cargado de solemnidad. Siara, al intentar servir el vino para la misa, accidentalmente derramó la copa sobre el vestido blanco de cera. —¡Ay no! —exclamó Siara, mirando horrorizada como la mancha roja se extendía por el vestido de la niña. Adelina, con el corazón en la garganta, tomó a Sera de la mano y, en un acto de desesperación, la llevó fuera de la iglesia. Corrieron hacia la tienda-bodega más cercana, buscando desesperadamente una solución para limpiar la mancha y evitar que el día se arruinara por completo. Sin embargo, en su prisa, Adelina no se dio cuenta de que la condición de su hija se estaba deteriorando rápidamente. Mientras trataba de limpiar el vestido, Sera comenzó a debilitarse. Su piel se volvió roja e hinchada, y su pequeño cuerpo temblaba con fiebre alta. —¡Sera! ¿Qué te pasa? —¡Mi niña! —gritó Adelina. Su voz temblando de desesperación. Intentó enfriar la piel de su hija con agua fría, pero Sera sólo pudo gemir débilmente antes de desplomarse en el suelo. El grito desgarrador de Adelina resonó en medio del silencio que llenaba la tienda. La tienda-bodega se convirtió en un caos de confusión y angustia. Sera yacía inmóvil en el suelo frío, con los ojos cerrados y la respiración detenida. La desesperación se apoderó de Adelina mientras trataba de reanimar a su hija. Pero era demasiado tarde. La noticia se propagó rápidamente y el luto llenó la iglesia. La ceremonia que había comenzado con tanta esperanza se desmoronó en un mar de tristeza y dolor. La iglesia entera quedó paralizada. Nadie podía comprender la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía intensificarse. Como si la naturaleza misma estuviera llorando por la pérdida. Y la tristeza que envolvía a San Isidro. En el pequeño pueblo. El impacto de la tragedia de Sera se sintió profundamente. La lluvia continuó cayendo sobre San Isidro. Marcando el final de un día que había comenzado con promesas de pureza y alegría. Pero que ahora se convertía en un recordatorio doloroso. De la fragilidad de la vida y el amor de una madre que intentó salvar a su hija a toda costa. El padre Tomás José y Ciara corrieron rápidamente hacia la bodega tras escuchar el desgarrador grito de Adelina. La escena que encontraron los dejó paralizados. Sera yacía inmóvil en el suelo. Su pequeño cuerpo no mostraba signos de vida. ¡Sera! ¡Mi niña! Gritó José con desesperación mientras levantaba a su hija en sus brazos. Su cuerpo temblando de impotencia. La abrazaba con fuerza. Como si el simple contacto pudiera devolverle la vida. Sus manos temblorosas buscaron el pulso en el cuello de Sera. Pero no encontraron nada. ¡No! ¡No puede ser! Sollozó José. Las lágrimas brotando de sus ojos. Mientras la cruel realidad lo golpeaba con fuerza. Ciara. Aún paralizada por el horror. Reaccionó de repente. Voy a buscar al doctor. Gritó mientras salía corriendo bajo la lluvia. Sus pies descalzos chapoteando en los charcos. Sabía que en el pueblo no había ambulancia. Solo un doctor que vivía al otro lado. En la parte alta del pueblo. El camino era largo y peligroso. Pero Ciara corría con todas sus fuerzas. Su corazón acelerado por el pánico y la desesperación. Mientras tanto. José no se rendía. Colocó a Sera cuidadosamente sobre el suelo. Respirando profundamente para calmarse. Y comenzó a hacerle respiración boca a boca. Inhala. Exhala. Repetía con voz quebrada mientras sus manos presionaban rítmicamente el pequeño pecho de su hija. Tratando de reanimar su corazón. Vamos mi amor. Por favor no me dejes. Suplicaba entre sollozos. Pero el silencio era aterrador. Y Sera no respondía. Adelina estaba de pie junto a ellos. Sus manos temblorosas apretadas contra su pecho. Incapaz de apartar la vista del cuerpo inmóvil de su hija. Es mi culpa. No me di cuenta. Sera me dijo que se sentía mareada cuando le puse el vestido. Pero pensé que era solo por los nervios. No. No supe que era tan grave. Sollozaba Adelina. Su rostro empapado en lágrimas. Luego. Cuando Ciara derramó el vino. Solo pensé en limpiar el vestido. Sin darme cuenta de que ya estaba tan débil. La gente del pueblo comenzaba a congregarse frente a la bodega. Sus rostros llenos de preocupación mientras observaban desde la distancia. Murmuraban entre ellos. Pero nadie se atrevía a acercarse. Sus ojos se fijaban en José. Y Adelina. Luchando en vano por revivir a Sera. Lentamente. La mirada de muchos se desvió hacia el vestido blanco que yacía arrugado en una esquina de la bodega. Manchado de vino. Como si aquel vestido fuera el causante de toda la tragedia. El ambiente era pesado. Cargado de una tristeza profunda y compartida. Y aunque nadie lo decía en voz alta. Todos sentían la misma angustia. Los minutos se alargaban como horas. Y la lluvia continuaba cayendo sin cesar. Acentuando el clima de desesperanza que envolvía a San Isidro. La tragedia de Sera no solo era una pérdida dolorosa para su familia. Sino un golpe devastador para toda la comunidad que había visto como un día de celebración se convertía en un lamento colectivo. En medio de la tormenta. La bodega se convertía en el epicentro de una tragedia que marcaría al pequeño pueblo para siempre. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Una persona en la multitud exclamó. No deberíamos tocar el vestido. Puede tener veneno. O algún organismo peligroso. Esta advertencia desató inmediatamente una ola de pánico entre la gente. Los murmullos comenzaron a mezclarse con teorías cada vez más temibles. Tal vez fue una serpiente la que mordió a la niña. Comentó un hombre con voz preocupada. O podría ser un escorpión. Agregó otra mujer. Algunos incluso sugirieron que el vestido podría estar contaminado con polvo tóxico del entorno. La situación se volvió aún más caótica cuando un hombre con guantes decidió examinar el vestido. Se agachó y revisó cuidadosamente cada detalle del tejido. Tocando cada rincón. Pero no encontró nada fuera de lo normal. No veo nada raro. Informó con voz incierta. Tratando de calmar el creciente pánico. Una mujer en la multitud. Más tranquila intervino y dijo. El vestido no tiene nada de peligroso. De hecho. Huele bastante. Bien. Sus palabras parecían aliviar algo de la angustia general. Pero la confusión no disminuyó. Algunas personas seguían proponiendo otras explicaciones para la muerte de Sera. Como problemas cardíacos. Defectos de visión. O incluso. Influencia de fuerzas malignas. Sin embargo. Justo cuando la mujer tocó el vestido para examinarlo más a fondo. De repente comenzó a sentirse mareada. No me siento bien. Necesito sentarme. Murmuró. Y se desplomó en el suelo. Pálida y agotada. Este nuevo incidente solo intensificó el pánico en la multitud. Todos los ojos se dirigieron hacia el vestido. Como si escondiera un secreto mortal que todos temían enfrentar. La escena se volvió aún más caótica. La gente comenzó a retroceder. Algunos se cubrían la boca con las manos. Y el aire. Se llenó de murmullos alarmados y especulaciones aterradoras. La confusión reinaba mientras se buscaba una explicación lógica a lo inexplicable. El pánico había tomado el control. Y el pequeño pueblo de San Isidro. Parecía estar. Al borde del colapso. En medio del caos. El padre Tomás intentó recuperar el control de la situación. Con voz firme. Pidió a todos que se calmaran y se alejaran del área. Por favor. Necesitamos mantener la calma y no hacer suposiciones sin fundamento. Decía mientras se dirigía a la multitud. Sin embargo. El miedo y la desesperación habían calado profundo en el corazón de los habitantes. Y la tragedia se convirtió en un torbellino de incertidumbre y angustia colectiva. El vestido blanco. Manchado de vino. Y ahora. Rodeado. De rumores y miedo. Se convirtió en el símbolo de una tragedia incomprensible. Dejando a San Isidro en un estado de luto y confusión. La muerte de Sera había desatado una tormenta de emociones y temores. Y el pueblo no sabía cómo enfrentar el dolor y el caos que se había desatado en su comunidad. Cuando la mujer cayó al suelo, comenzó a convulsionar violentamente ante los ojos horrorizados de todos. En cuestión de minutos, falleció, lo que desató una ola de pánico en la iglesia. Los gritos, llantos y murmullos llenaron el aire. —Algo no está bien con ese vestido. Gritó alguien. Extendiendo el miedo por todo el lugar. Todos los ojos se dirigieron al vestido. Ahora considerado la causa del misterioso deceso. La confusión se agravó cuando la gente comenzó a culpar al vestido. Creyendo que podría contener algún tipo de veneno o criatura peligrosa. Los rumores se esparcieron rápidamente. Y algunos incluso sugirieron que el vestido estaba maldito o relacionado con fuerzas oscuras. Mientras tanto, José seguía empeñado en salvar a su hija. Con el aliento entrecortado y empapado en sudor, encontró una chispa de esperanza al notar un latido débil en cera. —Todavía hay una pequeña esperanza. Susurró mientras continuaba con la reanimación con todas sus fuerzas. Sus manos, temblorosas moviéndose con desesperación, en un intento de devolverle la vida. Sin embargo, la tensión en la iglesia no se limitaba al miedo por el vestido. La multitud comenzó a sospechar de Adelina. Cuestionando si ella... Podría... Haber... Hecho algo mal. —¿Acaso hizo algo que pusiera en peligro a su hija? Preguntó alguien con desconfianza. —Adelina... Con los ojos enrojecidos de tanto llorar, se arrodilló y rogó. —Amo a mi hija. —Más que a nada en el mundo. —No sé qué está pasando. Pero no tengo intención de hacerle daño. Las teorías sobre el vestido también empezaron a surgir. Algunos creían que el vestido podría estar maldito por una antigua maldición o que estaba influenciado por resentimientos del pasado. La sospecha y el misterio envolvieron el lugar. Pero nadie pudo ofrecer una explicación clara para lo que estaba ocurriendo. La gente esperaba la llegada del doctor y la policía, con la esperanza de que pudieran aclarar la situación y dar una explicación razonable. Mientras tanto, la confusión y la preocupación persistían, y el ambiente en la iglesia se volvía cada vez más denso y ansioso. El miedo se había apoderado del pequeño pueblo, y la tragedia de la pérdida de Sera había desatado una serie de eventos que nadie había previsto. El vestido, ahora envuelto en el misterio de la muerte de Sera, se convirtió en el centro de la alarma y el temor colectivo. La incertidumbre y la desesperación llenaban cada rincón de la iglesia, y el pueblo de San Isidro se encontraba en un estado de caos y desconcierto, esperando, respuestas que parecían cada vez más lejanas. Ciara, con una expresión de preocupación y empatía, intentaba consolar a Adelina y cuidar de Sera. —Tranquila. Adelina, haremos todo lo posible para ayudar a tu hija. Dijo, mientras trataba de examinar el estado de Sera y apoyar a José. La tensión del momento parecía opacar la preocupación de Ciara, pero la situación se volvía cada vez más grave. Mientras Adelina se arrodillaba junto a Sera, una imagen inesperada apareció en su mente. Recordó las prendas íntimas que había visto en el cajón de su esposo. Unas prendas que nunca había comprendido del todo. Cada vez que las veía, pensaba que eran un regalo de su esposo para ella. Pero ahora, esa percepción estaba cambiando. En medio del dolor y el caos emocional, se dio cuenta de que esas prendas no eran para ella, sino para Ciara, su amiga cercana. La revelación de las prendas íntimas y la traición de su esposo, fueron un golpe fuerte, sacudiendo a Adelina. —¿Cómo pudo ser? —se preguntó, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su esposo regalando esos regalos amorosos a su amiga, la hizo incapaz de soportarlo. La dolorosa verdad y el sentimiento de traición la abrumaban como una ola gigante, desbordando todas sus emociones. —¿Tú sabías sobre esas prendas íntimas? —Mi esposo me engañó contigo —rugió Adelina, con los ojos enrojecidos de rabia y sufrimiento. Aunque la preocupación por el estado de Sera seguía presente, el dolor de la traición se apoderaba de su mente. Este descubrimiento no sólo profundizaba su sensación de pérdida, sino que también le causaba una herida profunda por parte de la amiga en la que más confiaba. —Ciara, visiblemente sorprendida y herida por las acusaciones, intentó defenderse. —Adelina, por favor, escúchame. Yo no sabía nada de esto. Estoy aquí para ayudar, no para hacerte daño. Sin embargo, el dolor y la ira de Adelina eran abrumadores. —No quiero escuchar tus mentiras. ¿Cómo pudiste ser tan desleal? —gritó Adelina. El dolor, en su voz, haciéndose evidente. Mientras tanto, José continuaba con el esfuerzo de salvar a Sera. A pesar de que realizar la reanimación cardiopulmonar era agotador y estresante, no se rendía. Sera aún tenía un débil latido. Y esa era la única chispa de esperanza en medio del caos. Adelina se levantó, mordiendo sus labios para controlar sus emociones. Tenía que enfrentar la traición y la crisis al mismo tiempo. Mientras su hija yacía entre la vida y la muerte. Su mente estaba llena de conflicto. Sintiendo un dolor por la traición y una preocupación constante por el estado de su hija. La policía y el doctor finalmente llegaron al lugar. Y el ambiente se llenó de una nueva urgencia. El doctor se inclinó sobre Sera, evaluando su condición. Con rapidez. Y... Precisión. La policía comenzó a interrogar a los presentes. Tratando de entender lo que había sucedido. La confusión y el caos seguían reinando. Pero la llegada de las autoridades ofrecía una esperanza de orden y respuestas. A medida que la situación se desarrollaba. La verdad sobre el vestido. El estado de Sera. Y las tensiones personales entre los personajes se entrelazaban. Llevando a un desenlace que revelaría secretos ocultos y desafiaría las lealtades en el pequeño pueblo de San Isidro. En medio del caos. Y el dolor. Adelina encontró por casualidad una carta en la papelera cercana. La abrió y leyó una misiva de amenaza escrita por una mujer que exigía que el hombre dejara a su esposa. O de lo contrario. Tomaría medidas. La carta estaba firmada con las iniciales CG. Un sentimiento de terror y una repentina comprensión invadieron a Adelina. Recordó que esas letras CG podrían pertenecer a Sera Gurdian. Su amiga cercana. Su amiga cercana. El aroma floral en la carta coincidía con los perfumes que Sera usaba en su tienda de flores. Esta coincidencia confirmaba sus sospechas de que Sera podría haber enviado la carta amenazante. Con furia y frustración, Adelina encontró a José y a Tiara en la iglesia. —He encontrado esta carta —exclamó—, mostrando la carta y las prendas íntimas delante de ellos. Los acuso de ser amantes. Aquí está la evidencia que demuestra que me han engañado. José y Ciara se quedaron allí, visiblemente alterados y confundidos. José intentó justificarse. —Adelina, escúchame. Esto no es lo que piensas. Nosotros... No tenemos nada entre nosotros. Pero su voz no podía ocultar la verdad. —¿Siara? —También. Respondió, tartamudeando. —No es así. La carta... No es mía. Solo somos amigas. Sin embargo, su explicación no pudo calmar la ira de Adelina, ya que las prendas íntimas y la carta evidenciaban una dolorosa realidad. Los presentes... en la iglesia... comenzaron a dividirse. Algunos apoyaron a Adelina, sintiendo indignación por la traición y el sufrimiento que ella estaba atravesando. Sacudían la cabeza y criticaban a José y Ciara. Mientras tanto, otros seguían dudando de las acusaciones. Defendiendo a Ciara y a José. Sintiendo que no había suficiente evidencia para condenarlos. El ambiente en la iglesia se volvía tenso y lleno de conflicto. Y todos esperaban la intervención de la policía... para esclarecer... la... situación. La llegada de la policía trajo una mezcla de alivio... y más preguntas. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones y a examinar la evidencia. Mientras la multitud seguía murmurando. El ambiente se cargó de una expectación palpable. Mientras todos esperaban respuestas a la tragedia que se había desenvuelto. Adelina... Adelina... agotada y con lágrimas en los ojos... se quedó al margen. Tratando de encontrar algo de consuelo mientras la policía... hacía... su trabajo. Su mente estaba atormentada por la traición y la preocupación por su hija. La situación en la iglesia era un torbellino de emociones. Y el futuro del pequeño pueblo de San Isidro... estaba en juego. Las investigaciones policiales comenzaron a arrojar luz sobre el caso. Revelando nuevas pruebas y conexiones que podrían cambiar el curso de los acontecimientos. La verdad detrás de la carta. El vestido. Y la traición personal empezaba a salir a la superficie. Y el pueblo estaba a punto... de enfrentar una serie de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El ambiente en la iglesia se tornaba cada vez más caótico y tenso mientras el doctor Salmerón y los oficiales de policía... trabajaban para resolver la situación. La furia y la desesperación de los presentes creaban un torbellino emocional. Dificultando cualquier intento de mantener la calma. José... todavía bajo el peso de la culpa y la tristeza... se arrodilló junto a Sera. Esperando un milagro mientras su corazón se rompía con cada latido. Las lágrimas de Adelina seguían cayendo mientras ella se aferraba a la esperanza de que su hija pudiera ser salvada. Ciara, aún furiosa y herida, observaba con rabia y confusión mientras el doctor Salmerón comenzaba a realizar un examen médico más exhaustivo. La rabia que sentía hacia José la mantenía en un estado de tensión constante. El doctor Salmerón, tras un análisis minucioso, se levantó y se dirigió a la multitud con una expresión grave. El estado de la niña sigue siendo crítico. Estamos haciendo todo lo posible. Pero necesitamos entender qué pudo haber causado esta situación. El vestido no parece contener veneno. Pero eso no descarta otras posibles causas. Los murmullos en la multitud aumentaron. Con algunas personas sugiriendo que quizás la enfermedad de cera fue provocada por algo en la comida o el agua que había consumido. Mientras que otros seguían especulando sobre posibles maldiciones o influencias sobrenaturales. En medio de este caos, un oficial de policía se acercó a Adelina y José para tomarles declaraciones. Necesitamos que nos cuenten todo lo que recuerdan antes del incidente. Dijo con un tono profesional. Cualquier detalle puede ser crucial para entender lo que ha sucedido. Adelina, temblando y con la voz rota, comenzó a relatar los eventos de la mañana. Desde la decoración de la iglesia, el derrame del vino sobre el vestido, hasta la creciente debilidad de cera. Su relato estaba lleno de dolor y desesperación. Mientras intentaba conectar todos los puntos de lo que había ocurrido. José, con la cabeza gacha y la voz apenas audible, también compartió su versión de los eventos. Explicó su relación con Ciara. La carta de amenaza que Adelina había encontrado y la situación de crisis en la que se encontraba. Mientras tanto, la policía continuaba interrogando a los demás presentes y revisando el área en busca de pistas adicionales. El ambiente estaba cargado de expectación. Con cada persona esperando ansiosamente una solución y una respuesta que pudiera aliviar el tormento que estaban viviendo. La situación seguía siendo extremadamente tensa. Con el futuro de Sera colgando de un hilo y el misterio del vestido y la carta de amenaza aún sin resolverse. La comunidad de San Isidro, unida en su angustia, estaba a la espera de respuestas que pudieran traer claridad y, con suerte, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. La revelación de la piretrina como la sustancia encontrada en el vestido de Sera provocó una ola de inquietud entre los presentes en la iglesia. El ambiente, ya cargado de dolor, se volvió aún más denso cuando la palabra veneno comenzó a susurrarse entre la multitud. Las miradas se cruzaban nerviosas, buscando en los rostros de los demás alguna señal, alguna pista que pudiera explicar cómo había ocurrido algo tan trágico. El Dr. Salmerón, con una expresión de preocupación en su rostro, tomó la palabra intentando calmar el caos. La piretrina es un compuesto natural extraído de ciertas flores, especialmente las margaritas. Aunque su uso en pequeñas dosis es seguro, en grandes cantidades puede ser fatal. Esto no es algo que se encuentre fácilmente. Lo que significa que alguien con conocimientos específicos o acceso a estas sustancias debe estar involucrado. Pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Estamos hablando de un veneno. Exclamó una mujer desde el fondo de la iglesia, su voz cargada de angustia. El silencio cayó como una manta pesada. La comunidad, al enfrentar esta nueva revelación, se dividió rápidamente. Algunos comenzaron a susurrar sobre conspiraciones y traiciones, mientras que otros, más supersticiosos, no podían evitar pensar en explicaciones sobrenaturales, recordando historias viejas de maldiciones y venganzas. El padre Tomás, con el rostro pálido pero decidido, levantó las manos para pedir calma. Hermanos y hermanas, por favor, escúchenme. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Las acusaciones sin pruebas solo traerán más dolor y confusión. Debemos trabajar juntos, mantenernos unidos, y dejar que las autoridades hagan su trabajo. Pero no todos compartían ese sentir. Adelina, quien había permanecido en silencio, sumida en su dolor, se levantó bruscamente de su banco, con los ojos llenos de lágrimas y una furia contenida. Dirigió su mirada directamente a Chiara, su amiga de toda la vida. Chiara, si sabes algo, si tienes algo que decir, es el momento de hacerlo. No te quedes callada. Chiara, sorprendida y con los ojos llenos de lágrimas, intentó responder, pero su voz apenas se escuchaba. Adelina, te juro que no sé nada. Solo estaba aquí para ayudar, como siempre lo he hecho. No sabía nada del veneno ni de esa carta que apareció. Por favor, créeme. Pero las palabras de Chiara parecían rebotar contra el muro de dolor y traición que rodeaba a Adelina. Me lo debes, Chiara. Me lo debes a mí y a mi hija. Si sabes algo, aunque sea lo más mínimo, habla ahora, mientras la tensión entre las dos amigas se hacía más palpable, la policía local, siguiendo las recomendaciones del Dr. Salmerón, comenzaba a interrogar a todos los presentes, buscando pistas. Algunos recordaron que el propio Dr. Salmerón tenía conocimientos avanzados en botánica y farmacología. —Doctor —preguntó uno de los oficiales—, ¿podría usted haber tenido acceso a piretrina? El Dr. Salmerón negó rápidamente, con una calma medida. —No tengo acceso a ese tipo de sustancias. Mi trabajo está enfocado en la medicina, en salvar vidas, no en quitarlas. Les aseguro que mis manos están limpias. Las investigaciones continuaron. Pero cuanto más preguntaban, más confusas se volvían las respuestas. Los rumores comenzaron a correr por las calles de San Isidro. Algunos decían que la familia de Sera había estado involucrada en negocios turbios. Otros insinuaban que alguien en la comunidad estaba practicando antiguos rituales de venganza. Mientras tanto, la tensión se extendía como un incendio entre las casas del pequeño pueblo. Y las miradas de desconfianza se dirigían a todos por igual. El padre Tomás, siempre tratando de ser la voz de la razón, convocó a una reunión en la iglesia esa misma tarde. Necesitamos unirnos, como comunidad. Lo que ha pasado es trágico, pero no podemos dejar que la desconfianza nos divida. Sin embargo, a pesar de sus palabras, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre San Isidro seguía creciendo. Adelina, aún con el corazón destrozado por la muerte de su hija, no podía evitar pensar que Chiara sabía más de lo que decía. Mientras que otros vecinos comenzaban a señalar al Dr. Salmerón como una posible pieza clave en el misterio, el destino de Sera seguía envuelto en incertidumbre. Y la búsqueda de la verdad se volvía cada vez más desesperada. ¿Quién habría tenido el conocimiento y los motivos para utilizar un veneno tan inusual? ¿Y qué secretos oscuros estaban aún por revelarse en ese pequeño pueblo donde todos se conocían? ¿Pero nadie parecía realmente saber qué estaba ocurriendo? A medida que las acusaciones y las pruebas con Trasheara se acumulaban, la sombra de la sospecha sobre ella se volvía cada vez más pesada. La propietaria de la floristería, con un título en botánica, conocía muy bien las plantas y sus venenos. Esa conexión no pasó desapercibida. La comunidad, que antes confiaba ciegamente en ella, comenzó a murmurar con recelo. Y las miradas de los vecinos, ya no eran de simpatía, sino de desconfianza. Uno de los oficiales de policía, con un gesto decidido, se acercó a Tiara mientras otros la observaban con ojos inquisitivos. No puedo creer que tú hayas sido capaz de hacer esto. Murmuró mientras comenzaba a colocar las frías esposas alrededor de sus muñecas. Siara se estremeció, y sus ojos, cargados de incredulidad y miedo, buscaban una salida imposible. Pero yo no he hecho nada, exclamó, su voz quebrándose. Esto es un error. Sin embargo, el doctor Salmerón, que había estado observando atentamente la escena, intervino con la misma calma que lo había caracterizado durante todo el proceso. La piretrina en el vestido se ha secado, formando partículas microscópicas, explicó. Su tono firme pero con un tinte de preocupación. Este veneno, cuando se inhala en pequeñas cantidades, puede causar síntomas graves. Mareos. Náuseas. Náuseas. Parálisis muscular e incluso la muerte. Sera fue víctima de estas partículas al ponerse el vestido. Y desafortunadamente, también fue lo que mató a la mujer anterior. Adelina, aún devastada por la situación, recordó la sensación de mareo que experimentó al quitarle el vestido a su hija. Me sentí mareada y nauseabunda cuando le quité el vestido a Sera, dijo, su voz temblando de angustia. ¿Pudo ser que inhalé una pequeña cantidad de veneno sin saberlo? El doctor Salmerón asintió. Su rostro reflejaba una mezcla de compasión y seriedad. Es posible, Adelina. La piretrina en esas cantidades puede afectar rápidamente, especialmente en un ambiente cerrado. Mientras tanto, la desesperación de Sera crecía al ver cómo las pruebas la acercaban sin piedad. La policía, implacable, terminó de esposarla mientras ella, al borde del colapso, hizo un último intento por zafarse. Yo no hice nada. Les juro que no soy culpable. Gritó, sus palabras rebotando en las paredes de la iglesia, sin alcanzar el corazón de nadie. José, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. Sus ojos, llenos de ira y decepción, ardían mientras avanzaba hacia Tiara. —¡Nos has traicionado a todos, Tiara! —gritó, su voz llena de furia. —¡Engañaste a Adelina! —¡Engañaste a todos nosotros! En un acto de desesperación, levantó la mano y, en un segundo, de furia ciega, le dio una bofetada que resonó en el silencio de la iglesia. —No sólo has herido a Adelina, también has amenazado la vida de mi hija. El golpe no sólo estremeció a Tiara, sino a todos los presentes. La atmósfera en la iglesia se volvió más pesada. Cada respiración más difícil de tomar. —¡Seara! —derrotada. Cayó de rodillas. Las lágrimas corriendo por su rostro. No era mi intención. Juro que no lo era. Sollozó. Yo sólo quería... Sólo quería hacerle daño a Adelina. No a Sera. Adelina, quien había estado escuchando en un estado de shock creciente, dio un paso al frente, sus manos temblando. —¿Qué estás diciendo, Siara? Susurró con la voz rota. —¿Querías hacerme daño a mí? ¿Por qué? ¿Por qué harías algo tan horrible? Siara, con una mirada llena de culpa y dolor, explicó a Adelina, José y a la multitud, reunida que había intentado hacer caer el vino para que manchara el vestido de Sera. —No tenía intención de dañar a Sera. Dijo con voz temblorosa. Sólo quería eliminar a Adelina para poder casarme con José y convertirme en la madre de Sera. Al escuchar la confesión de Chiara, José sintió su corazón destrozado. Se sintió decepcionado y angustiado al darse cuenta de que sus errores habían llevado a esta tragedia. Se arrodilló frente a Adelina, con los ojos llenos de lágrimas. —Lo siento. Suplicó. —He cometido un grave error. No merezco el perdón. Pero por favor, perdona a mí y a nuestra hija. El doctor Salmerón, después de trabajar incansablemente para salvar a Sera, explicó que los síntomas de Sera antes de que el vino se derramara eran debido a una reacción. —Alérgica. Severa con el material del vestido. —No por el veneno. —El veneno no fue la causa de los síntomas anteriores, dijo. Fue una reacción alérgica al tejido. —Adelina. Después de escuchar todas las explicaciones y sentir el dolor de la traición, decidió que no podía seguir viviendo con José. —No puedo vivir en la mentira y la traición, dijo, decidiendo divorciarse de José. —Quiero una nueva vida. Una vida mejor para mí y para Sera. Con esa decisión, Adelina y Sera comenzaron una nueva vida. Encontraron alegría en las ceremonias religiosas con el padre Tadeo, quien les ayudó a recuperar la fe y la esperanza. La primera comunión de Sera se celebró con alegría y calidez, marcando el inicio de un nuevo comienzo. La historia termina con Adelina y Sera encontrando paz y felicidad en su nueva vida. Desde la perspectiva del narrador, se extiende una invitación al lector o espectador. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseamos encontrar felicidad y paz en sus propias vidas. —Gracias. —Gracias.